¡Feliz Navidad! Esta Navidad está repleta de signos que nos hablan de alegría, de paz, de unión, de celebración y de un mundo iluminado. Un mundo donde no hay espacio para la oscuridad. Les propongo que esta Navidad leamos con detenimiento los pasajes de la Sagrada Escritura que nos brindan el verdadero fundamento, el verdadero sentido de los signos de la Navidad y el verdadero sentido de los sentimientos que percibimos en nuestro ambiente. La segunda palabra es encarnación, porque la Navidad es encarnación. La Navidad es nacimiento. El profeta Isaías anunció que el Padre Eterno Dios se haría presente en nuestra historia y se haría presente como un niño. La Navidad nos anuncia esta encarnación y la llegada del Dios con nosotros. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y se hizo realidad la promesa, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la Navidad celebramos un nacimiento, el nacimiento más importante, el nacimiento prometido del Mesías, como dijo el profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí una Virgen que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Por eso, les propongo que en cada hogar, y ojalá haya sido ya desde el Adviento, deberíamos de poner un Belén, un nacimiento, que nos recuerde quién ha nacido. Nació el Mesías, nació el Salvador, porque Navidad es encarnación y nacimiento. La Navidad también es promesa de felicidad. Dios encarna para asegurarnos que tendremos la posibilidad de no perdernos en la oscuridad. de no desviarnos del verdadero camino para ser felices. Por eso, tendríamos que repetir en esta Navidad con gozo algo que oímos todos los años. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Y hay razones para que vivamos los signos. Hay razones para que haya alegría, para que haya unidad, para que haya felicidad, luces, paz y fiesta. Celebramos en cada Navidad el encuentro definitivo con Dios en su Hijo Jesús. Ese es el verdadero sentido por el cual nos sentimos felices. La Navidad es encarnación, es nacimiento y es promesa de amor. Angie y yo les deseamos en esta Navidad muchas felicidades. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina